O como el Getafe, o como el Girona, o como el Cádiz, por favor Diego, que yo te tengo una gran estima como hombre de fútbol. Que tú me pongas el equipo de ayer, Arabia Saudí, comparado con el Valencia, me da igual, quiere meter Sevilla, me da igual, me da igual, que tú me metas del Mallorca o del Girona hasta el Getafe. Hombre, te digo que por calidad técnica de algunos jugadores sí podría compararse con ese equipo, de hecho él hace tres goles, que ninguno de los que han nombrado le hace tres goles al Madrid. Vieto, Vieto, ¿en qué equipo de todos estos que te he dicho jugaría? Vieto y Maruga, Maruga, ¿en qué equipo jugaría? Maruga, 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 con 8 o 10 kilos de más, ¿en qué equipo jugaría? Cuéntamelo, díselo, a ver si te aplauden los gurús. Díselo y busca la fa... Deja que conteste que si no es muy difícil. Adelante, Diego Plaza. Te estoy diciendo que Vieto ha jugado en el Villarreal. No, ha jugado en el presente. El programa del Villarreal ya lo hicimos, presente. ¿Has dicho tú en qué equipo jugaría? ¿Te lo acabas de decir? Deja acabar, por favor. Te vuelvo a repetir que podría jugar en un equipo de la zona baja, podría jugar en un equipo de la zona baja sin ninguna duda. Que te vuelvo a repetir, tuvo tres ocasiones ante el Madrid y le mete dos. Y le mete dos, que no te has enterado de cómo ha empezado. He dicho que a un ritmo determinado y a una intensidad determinada a la que están acostumbrados, esos jugadores compiten. Si juegan contra el Madrid, contra el Barça o contra el que sea que está acostumbrado a una intensidad y una velocidad de juego superior, porque tienes jugadores superiores a ellos, les pasan por encima, que es lo que pasó. Este equipo elimina al Flamengo y el Flamengo es un muy buen equipo. Eso, dilo, dilo. Por ejemplo, entonces, le hace tres goles al Madrid. Yo creo que era la primera vez que un equipo saudí llegaba a una final del Mundial de Clubes por primera vez en su historia. Creo que bastante hicieron. Totalmente. Bastante hicieron. Que el favorito era el Algilal, no me lo habrás oído a mí decir. El favorito era el Madrid y como tal gana el partido. Que tú has dicho que este equipo, la Liga Española, lucharía por no descender y yo discrepo rotundamente de lo que te he dicho. Y todo lo que te he contado no ha sido capaz de pegar un boleón. No es que Nieto jugaría. ¿Jugaría a dónde va a jugar? ¿A dónde va a jugar bien? ¿Estás seguro? Pero, Soria, ¿por qué conoces tanto a este equipo? Hombre, porque lo vi ayer. Lo vi exactamente, lo he visto exactamente el mismo tiempo que lo has visto tú. Lo he visto ayer y ya está. Los 90 minutos de ayer. No lo he visto más. Ni lo voy a grabar más en mi vida. No se puede ser más malo y que ahora venga aquí está gente contándonos campeones del mundo. Campeones del mundo, ¿de qué y de cuándo? ¿De qué y de cuándo? ¿De qué y de cuándo? Solo uno es campeón del mundo. Anda, hombre, con el rollo. Tomás, Tomás. Es un trofeo que en Europa valoramos menos que fuera. Claro. En América, en Asia, en el mundo árabe. Es una locura en África. Campeón del mundo. Es una locura cómo se valora el campeón del mundo. En España, en España hay que ser campeón de Europa para jugarlo. Claro, no, no. Si lo juegas, será importante. Pero ¿por qué lo celebras tú el título este? No, no, o sea, porque lo celebro. Déjame acabar, déjame acabar. No, no, coño. Cuando ganó el Barça, ¿cómo le llamaste el título este? Yo el chupito, porque lo dijiste y vosotros cuando le veían a Madrid en el anterior. Yo no estaba ni aquí. Yo dije el chupito, porque lo leí en la presa de Barcelona. Y tú estás celebrando la chupito K ahora. Pero mira, tengo una cosa. No te entiendo. No te entiendo al Barça en la chupito K. Si la ganas tú, eres campeón del mundo. Escúchame, el Marino gana el Marruecos en el Mundial del Club. Lo ha ganado. ¿Estás celebrando la chupito K? Lo ha ganado remontando con el Chelsea. Lo ha ganado remontando con el City y ganando el Liverpool. Por eso estaba en Marruecos. El Marino ha ganado una World Cup para estar en Marruecos. Dice que el Barça defiende con la misma efectividad de aquel Atleti del Cholo. Claro. Pero la altura en la que defiende es totalmente distinta. Grande míster. Defiende más arriba. Un poco. Frank Garrido te desmienta. No, no, yo sé. Yo he dicho. Te desmiente. Ahí está. Espera, espera. Te ha pegado un palo. No, no. Pero la altura es distinta. Mira, yo sé. Mira, no está Frank Garrido. Y no me gusta hablar de esta. Te metí una cosa. Yo lo demuestro con imágenes. Yo lo demuestro con imágenes que el Barça, en estimados momentos, hace un repliego, no intensivo, pero están todos los jugadores por detrás de la línea de su campo. Y luego salen a la cara. No quiere decir que defienda todo el partido, sí. Que domina varios registros. Yo nunca dije que defendieran atrás con el culo en el área. Que defiende varios registros. Y los cornes, sí, ¿verdad? Defender en el área. No, no. El último corne estaba en los 11 metros. Cuando el Barça defiende el medio campo. Venga, que sí, hombre. Venga, enhorabuena. Canaleta, venga. Hala. Dejad una evidencia. Hay que ver. A mí que va a ver, vamos. Y soy campeón del mundo otra vez. Acaba de pegar uno al míster que no verás. Se viene da igual, hombre. Pero que Fran Garrido me parece un poco. Esa que era para ti. No, yo sé. Era, era, era bastante bien. Era para Bullo. Yo sé. No ha ido por ti. No lo he mencionado, pero… Paco ha ido por ti, ¿eh? Hola, hola, Fran. Buenas noches. Por mí, sí. Y eso no está bien. Que parecía que era el que un sasca a Paco Bullo. No, Fran, ¿por qué? No, no. No. ¿Ah, no? No, no, no. Estoy viendo un programa que está muy interesante. Y es verdad que defiende muy bien el Barça, como definía la Leti del Solo. Pero la altura muy diferente. Va muy alto, va mucho más a presionar arriba. Se repliega muy pocas veces. Lo contrario de lo que ha dicho Paco Bullo, estás diciendo, Fran. Bueno, se ha dicho ahí en general bastante bien. No se ha dicho en general, Fran. En general no se ha dicho, Fran. Era un mensaje a Paco Bullo. No pasa nada, ¿eh? Bueno, cuando se compara con el Leti del Solo, al final ya es más opinión de las que le han dicho. No solamente... Yo no he dicho nada ni del Atlético ni del Cholo. Por eso, o sea, que al final yo creo que el Leti del Solo defiende muy bajo. No, que yo no he dicho nada del Atlético ni del Cholo. Siempre siendo sometido por el rival. No, no, yo sé nada de hacer la careta. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Va a estar parecido que hacía Guardiola que el del Cholo, dice Fran. Sí, sí, sí. Fran, muchas gracias, Fran, ¿eh? Muchas gracias. Un placer. Por estar ahí. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Gracias, Fran. Mejorate, Fran. No tengo la vida. Vaya zasca. Un zasca, ampullo. Vamos. ¿Eh? A mí sí. A mí sí. Es brutal, ¿eh? Este lunes continúa la veigésima primera jornadería con el partido que enfrentará a Español y Real Sociedad. Y precisamente pensando en el desenlace del encuentro, B365 nos ofrece las cuotas para el resultado final y es que la victoria del español se paga a 360 en caso de que el partido termine en tablas. La cuota es de 3 euros y la Real Sociedad es favorita para llevarse el partido con una cuota de 2,25 en unos minutos. Volvemos con más mercados para la Champions y además quiero recordarte que en B365 puedes crear tu apuesta personalizada. En algunos deportes como el fútbol simplemente debes seleccionar entre los mercados más populares hasta un máximo de 12 y la cuota se irá actualizando automáticamente. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años. B365, la marca de apuestas online. Favorita en todo el mundo. Gracias, Richi. Atención, los cuatro mejores goles de la jornada. Cuidado. Venga, es un antel y ya es barba. Iñaki, ven Iñaki. Vamos, Iñaki, vamos. Vamos ya, Iñaki, a ver. Ahí va, Iñaki. Podemos votar, va a votar la gente. Vale, vamos a votar. Adelante, ¿cómo lo hacemos? Pues empezamos viendo los cuatro y elegimos, supongo que haremos encuesta en Twitter. Vale. Sí, lo haremos, Iñaki. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. El primero, el más reciente, que es este, el gol de Pedri. Qué maravilla. Esa jugada combinada con Lewandowski, que a la postre serviría para llevarse los tres puntos, el Barça. Un golazo. Lewandowski es buenísimo. Espectacular. Qué maravilla. Cómo juega ahí la pared. Espectacular. El primer toque. La combinación está muy bien. Es brutal. La definición de Pedri es muy buena. Al Cholo no se lo metes. El primer toque de Pedri. El segundo. El gol de Canales. Canales. Pasa de Rodri. El control. Espectacular. Con diferencia mejor. Qué calidad. Madre de Dios. Qué jugazo. El control y la definición son. La jugada mejor. La jugada mejor. Esa altura, hombre. Que pudo ser. Por favor. No tenía sitio para el Mundial. Como le mete el interior, ¿eh? No, no pudo ir. Para no pudo viajar. El gol de Nico Williams. La jugada individual. Ahí con ese recurso. Y esa definición con la puntera. El Lobo no era... Un poco tramado. El Lobo quiere quitarlo de ahí. Este gol. Para mí están blanditos los de centrales. Sí, pero... Igual que con el Ronaldo. Un golazo, Alex. Es un golazo. Me gusta, me gusta, me gusta. Es un recurso. Y este, en la Liga es maravillón. Para Zaragoza, de Bebé, es un misil. ¡Oh! ¡Qué golazo! Mamma mía. Bebé, todos los goles, los mete así. Es un misil. Todos los goles de Bebé son así. ¡Oh! Es un exoset. De dónde le pega, eh. De dónde le pega, eh. Cómo sube el balón. De Bebé es brutal, eh. Sube y cae. Hay que votar. Vota por aquí rápidamente. Hace una ronda. Edu, para ti el mejor. El de Bebé. El de Sergio Canales. Canales, claramente. Canales, Canales. Canales. Bebé. Bebé, imparable. El de Pedri. Mi sobrino, Nico William. Canales. Canales. ¿Eh? ¿Eh? ¿Bebé? Sí. Bebé. Bebé, dije sí. Sí, claro. Estaba esperando. El de Bebé. El de Bebé. Venga, Iñaki. Para mí, el de Canales. Vale. Sin duda. ¿Cómo votamos? Pues que nos diga Suso Gorka, ¿no? Yo creo que en Twitter. Dale paso, dale paso. Vale, pues Gorka. Hola. ¿Cuál ha sido el mejor gol del fin de semana? Canales, Bebé, Nico, Williams o Pedri en Twitter. Arroba, elchiringuitoTV. A votar. Venga. ¿Cómo lo ponemos? Es poner, para entendernos. ¿Cuál es el mejor gol? ¿Qué se pone? ¿Chiringuito? ¿Espacio? No, no. En encuesta normal. Ya va hecho. ¿Está puesto ya? Vale, vale. En Twitter está ya puesto. ¿Vale? Nos va a decir que igual la cosa. Vale, perfecto. Vale, pega. Tenemos a… Bien, Iñaki. Lo que dijo Rüdiger de Vinicius ayer después del partido. Sí, Edu. Eso es. Hablaba de Vinicius como jugador top y además decía esto, que va a provocar bastante debate. Rüdiger. Vinicius es un jugador muy, muy especial, muy fuerte, uno contra uno, para mí el mejor en el mundo. Sí. No, Vinicius es top. Pidió hablar en español, esa parte, ¿no? Habla parte en español y parte en inglés. Habla parte en inglés sobre Vinicius y dice, déjame que voy a contestar en español esto. En ese momento. ¿Qué es lo que tenemos en el principio? ¿Dónde dice? No, no, no. Está cortado. Ah, vale. Es un detalle. Dice eso. Mucho avenida, habla en español. Esto lo voy a decir en español. Es increíble. Y habla Vinicius en español. La pregunta es en inglés. Da gusto el esfuerzo. Al principio habla una parte en español, luego en inglés, porque hace males preguntas. Castellano. Pero eso lo hacen… Pero está… ¿Estamos de acuerdo en que es el mejor… ¿Tiene el mejor uno contra uno del mundo? Yo estoy de acuerdo. Yo también. Yo también, ahora mismo sí. En el desgorde yo creo que sí. Mejor que… Es demolidor. Sí, sí, seguro. ¿Quién es eso? Es Vinicius. Hombre, ¿el uno contra uno ahora mismo? El uno contra uno. Uno contra uno. ¿Dónde puedes parar? ¿Mejor que Dembélé, por ejemplo? Sí. Pero sí, un poquito más. Por favor. Mejor que Dembélé. Es que no, es que mejor que Dembélé. Yo creo que… Yo creo que… Dembélé, vamos. La pesta por encima de los dos. ¿Dembélé y Dembélé? Vinicius tiene gol. Si lleva dos goles… No, no, lleva 16 goles. 16 goles. Es borde uno contra uno. 16 goles, uno contra uno. Uno contra uno. Sí, lleva ya. Uno contra uno. Dembélé. Vamos de es borde, no de gol. Dembélé te puede salir. Ya, 16 goles. El gol tiene 16 goles. A ver, que Rudiger no ha dicho que tenga más gol que nadie. No, no. Vamos a hacer el debate que plantea el cuadro. Dembélé. En el uno contra uno, ha dicho Rudiger, en el mejor debate. En eso, no en gol, ni no sé quién, ni en fútbol brillante. Uno contra uno. Dembélé. Estamos de acuerdo en que es mejor Vinicius o el mejor del fútbol. No, no, no. No, 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 seguro. Por derecha, por izquierda, Dembélé tiene mucha más salida a la hora de regate. Que no, muchísimo más. ¿Eh, Pedrero? Y a la hora del freno, el salir, la aceleración… Porque hay dos partidos en carrera. Vinicius en carrera, sí que siento que es muy peligroso. Pero en el uno contra uno, Dembélé… Dembélé es más peligroso en el uno contra uno. Pero muchísimo más. ¿Quién es más difícil de frenar de los dos para un defensa? Eso es diferente. ¿Dembélé o Vinicius? Dembélé, pero muchísimo más. Sí, claro. En carrera… Díselo tú a los rivales. Pregúntale a los rivales. Habla con los rivales. Pues habla con los rivales, que te lo van a contar. En carrera, si hay 40 metros para correr, ahí podemos entrar a debatir. Estamos hablando del uno contra uno. Dembélé te puede salir por aquí, por ahí. ¿Qué ha visto a Vinicius? A ver, con Dembélé, con Mbappé, lo tenemos. Por favor, los dos subíamos el listón. ¿Qué voy a comparar con Dembélé? Por favor. Pero hay que compararlo con Mbappé. Por favor. Es otro mundo. Vinicius está en otro escalafón. Vamos a ver, estamos hablando del campeón del mundo. Es el Madrid y el campeón de Europa. Estamos hablando del mejor jugador en el momento. Estamos viendo lo que seguimos, todas las ligas europeas. Te puedo hablar con autoridad de todo esto. Porque veo todas las ligas. Mejor jugador del momento. El delantero del Madrid lleva siete goles. El delantero del Madrid que tanto te gusta. Delantero, ¿eh? Delantero del Madrid lleva siete goles. Es como si es la liga. Ah, te da igual. Es un delantero del Madrid. Hablamos de goleador. Hablamos de goleador. Ya no le interesa el Vinicius y el goleador ya no le interesa. Ahora le interesa el regateador. Por favor. Por favor. Podemos centrarnos un poquito. Estás comparando. Me he tenido que defender una barbaridad. Jorge, espera. Perdón. Y J te lo pido también. Hablao Rüdiger de eso. Podemos seguir el debate un poco. Pero es que él dice que es el mejor. En este programa, de verdad, dar un paso atrás es maravilloso. No, pero es que no. Alessandro, adelante. No, yo sigo insistiendo. Que Vinicius es un jugador diferente. Un jugador con una salida increíble. Un físico escalofriante. Velocidad. Que puede haber jugadores ligeramente más veloces. Perfecto. Pero la toma de decisiones de Vinicius. Un defensa a quien tiene más. Eso queremos. A Vinicius. En el uno contra uno. Para mí mismo, para ti. A Mbappé. Yo creo que a Mbappé. Porque el desborde que tiene Mbappé, el cambio de ritmo que tiene Mbappé, Vinicius lo tiene, por supuesto. Pero yo creo que Mbappé lo tiene superior. ¿Y Dembélé? Y Dembélé, a lo que creo que se refiere Jota, es que en seco, en parado, Dembélé cuando te encaras, como maneja las dos piernas por igual, no sabes para un defensa si te va a salir por dentro o por fuera. Entonces, eso es un añadido que tiene Dembélé. Y no tiene Vinicius, porque Vinicius al final… Pero igual pones, a Mbappé y luego Dembélé. Seguramente. Y luego Vinicius. Por favor, si juega con un cubo en la cabeza. Diego ha subido el listón. Diego acaba de subir el listón. Diego ha subido el listón. Que suba el listón quien sea. Diego ha subido el listón. Pero vamos a ver. Defendiendo quien defiende mejor. Cuando los tres conceptos de una defensa, ¿qué son? Regalar el balón y aprovechar el espacio, son los tres de un equipo defensivo. Y el Barça no tiene ninguno de los tres. El Barça no regala el balón, no juega la contra y no se amontona. Y eso era el Atlético de Madrid, que solamente manejaba el espacio. Eran las tres contradicciones que ha manejado vos, tú, para decir que el Barça defendía mejor que el Atlético. Pero no hablamos del 1-1 contra Vinicius. Eso es un disparate. Repito, repito, repito. Hemos hablado que el Atlético de Madrid… No, no, pero aguanté ese disparate y ahora voy a aguantar este disparate. Además, por favor, Vinicius, no caigas a la trampa. Pero me he bancado la de quién defiende mejor. Edu. El Barça. Sí, sí. Muy fácil. Los tres principios no lo maneja el Barcelona. El Barça no regala el balón. No, pero hablando… El Barça… Pero Jorge, Jorge. Hablando de Vinicius, volviendo al tema de Vinicius. Jorge, a Dembélé no le hacen emboscada a los defensas. A Dembélé no le hacen emboscada a los defensas. A Dembélé no le hacen emboscada a los defensas. Ni le hacen tres contra uno. Porque Vinicius ahora o le haces tres contra uno y no lo paras. Así de claro. Es bullo. Vinicius o le sales varios al tal o te mata. Pues lo hemos visto. No solo en este Mundial Club. Los tres de la Liga Española que le hacen emboscadas. Que hasta Dani García Jorotico lo ha reconocido. Es que le tienen que parar y le yendo más allá del barato. El mejor termómetro es el Mundial. Y vemos lo que ha hecho Vinicius en el Mundial y lo que ha hecho Mbappé. Mbappé no se fue de un cono en el Mundial. Mbappé no. De Dembélé. Perdón, Dembélé. No, y Mbappé apareció en el partido con la Argentina en el otro partido. Vinicius, el mejor de Brasil. Ah, que, aque. Sí, sí. Aque, aque, aque. Aco, quédate un poquito. Aco, que estamos muy enterados hoy. ¿El informe de CIES qué es, Gorka? Pues el CIES es un observatorio de fútbol internacional y ha sacado un informe. Saca informe. ¿En qué se basa? ¿Datos estadísticos? Eso es, datos estadísticos de la temporada y en este caso del año natural. Se basan en el año 2022 para sacar no el mejor encarador, digamos, sino el mejor jugador en el cara a cara, teniendo en cuenta los regates exitosos, los centros exitosos, los minutos jugados y también el nivel de la liga en la que juega. Entonces, ha comparado todos los jugadores del mundo para sacar una lista de quién es el mejor jugador en el cara a cara en 2022. Y el ganador ahora mismo es Dembélé, en 2022, fue el mejor jugador en el cara a cara del mundo, seguido, eso sí, por Vinicius Jr., que es el número dos. ¿Pero no pone puntuación? Vaya tela. 100%. No da un dato exacto, sino que es de 100% a reducir la escala. Si es... Son unas siedlas de la vida, amigo, muy guapas. ¿Y Vinicius qué porcentaje tiene? Tiene un 97 con algo por ciento. Uy. ¿La sede dónde está? Están solo a tres. A tres. Sí, eso es menos de un 3%. Tres títulos. El primero está de Belén. ¿100%? Y 97. Sí, 97. Pero también habla de centros. El primero está de Belén. El concepto lo ha explicado Borca. No, 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 no. El concepto que ha dicho Rudiger es uno contra uno. Agar y marcar, entonces. Rudiger ha hecho uno contra uno. ¿A quién quiere para tu equipo? Eso sí, pero que lo que habla Rudiger, Rudiger habla del uno contra uno. Uno es, yo te regateo y luego como si me desmayo. No da igual. Habla de quién regatea mejor. No quién regatea mejor y luego centra. ¿Cómo? ¿A Vinicius le vale? Porque mira... Yo no estoy diciendo que valga o que no valga. Entonces entraría en los goles también, ¿no? No, porque aquí estás hablando de... El Mbappé está séptimo. De regatear y de más quién es el mejor detrador. El mejor regateador es el que regatea con más criterio. El que más se te ha de ser regateo. Yo creo que el goles. Séptimo, séptimo. Séptimo, séptimo. Séptimo, séptimo. Vamos a ver. ¿Qué es esta lista? Con todo el respeto. Si dice que el cuarto es Kostik, tres puestos por delante de Mbappé, entonces se acaba la historia. Hablamos de otra cosa. No, vamos a ver. Es que yo creo que viendo lo que valora el concepto o el enunciado del titular está equivocado. Porque creo que está hablando del mejor extremo. El mejor extremo que puede llegar a línea de fondo y central, que puede regatearte. O sea, esas son las dos, digamos, grandes cualidades que tiene un extremo. El uno contra uno y el centro. Y la llegada a la frontal. Entonces creo que ahí estamos refiriendo a extremos. Pero luego meten a De Bruyne. Luego meten a De Bruyne, que no es un extremo. Pero centra mucho y muy bien. Claro, pero pone mucho a centro. Están hablando casi mal. El centrado es que de regateado a Vinicius. Creo que esta dice que no vale. Claro, ¿quiénes son? Josep, esta gente, ¿quiénes son? Tiene más equipos. ¿Y dónde está? Hay que estar ahí apuntando. ¿Y dónde está ahí? Busca. No, no sé qué. En arriba de Vigo. En arriba de Vigo. Que salga Vinicius. ¿Qué significa nivel de los partidos jugados? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Hombre, que no es lo mismo jugar en una liga que en otra. Pues ya está. ¿Y en España qué tal estamos? Bien, hombre. ¿Qué nivel le ponemos a España? ¿O le ponen a ellos? No, porque le pondrán el nivel más alto, igual que a la Premier, igual que a la Serie A. Suponemos que le ponen igual el mismo nivel. Yo no supongo que… Bueno, la Liga Española está el campeón de Europa, que no es poca cosa. Pero creo que no es el uno contra uno. Este entro es… Claro, entro está bien. Esto no es lo que dijo Rubio. El nivel de Vinicius… No. El de Vinicius que mete el gol que da la 14a en Madrid y que se me acuerda. La importancia del regate, me imagino. Ya está. Llega un regate en medio campo sin nada. ¿Quiénes son estos? ¿Dónde está la cede, Gorka? A ver. Del Cies. Viajamos así. Chiquita. No sabemos, estamos buscándolo. Vale, luego contamos. No, es importante porque… Edu, ¿qué le pide Ancelotti a Vinicius? Pues hay una insistencia tanto de Ancelotti como de su cuerpo técnico que está haciendo muy bien y se pone en el primer gol de ayer y es que Ancelotti no se pegue tanto a la banda. Si os fijáis… Vinicius no se pegue tanto a la banda. Que… Perdón. Ancelotti es que a la banda siempre. No, Ancelotti le pide a Vinicius que… Vinicius no se pegue tanto a la banda y está empezando a aprender a jugar por dentro. ¿Para qué? Para dejar el carril a Camavinga. Por eso Ancelotti apuesta tanto por Camavinga. Cuando se habla de, oye, pon a Nacho. Es que Nacho no llega tanto. Y Vinicius está jugando por dentro, jugando un poco también como Rodrigo. Que es verdad que estamos acostumbrados a ver a Vinicius pegado a la banda y hacia dentro. A la banda y hacia dentro. Pero está aprendiendo a hacer otros registros y es jugar por dentro dejando el carril izquierdo libre para que Camavinga llegue y juntándose a Benzema desde dentro. Entonces, es interesante y le vamos… Y fijaos en los próximos partidos como Vinicius está más por dentro que pegado a la banda. Incluso en la Real Sociedad se le vio bastante y es algo que lleva entrenando tiempo y que ayer tuvo resultado. Caes demoledor. Ayer es demoledor. No me tropece ahí a Benzema de turno. No, no, no. De hecho, se asocia bastante bien. En el contra del Atlético de Madrid también se asoció bien con Rodrigo, con Benzema. Es buena esa posición para él. Mejora a Vinicius. Yo discrepo, yo discrepo. Discrepas. Yo discrepo. Evidentemente la información no es discrepar de la información, es discrepar del movimiento táctico de Ancelotti. Corrígeme tú, maestro, si ves que estoy equivocado. Pero yo creo que además lo que estamos hablando en el uno contra uno, en el desborde, en la velocidad que tiene, lo que necesita Vinicius son espacios. Si tú lo metes por dentro, evidentemente los espacios son menos. Vinicius lo que necesita, como bien has dicho tú antes, es echarse la pelota al espacio y evidentemente… Vinicius se va un poco a la derecha, se van tres con él, ¿no? Claro. Y le dejes a sacar para acá. Venga, es… A mí lo que me preocupa… ¿Cuánto está Vinicius? A ver, que no, a ver, vamos a ver, por favor, por favor. Tienen un poquito de sentido común. Tiene lógica. No estoy hablando que Vinicius esté en los 90 minutos en el centro. De vez en cuando. No. Estoy hablando que antes el 100% estaba pegado a la banda y iba hacia adentro. Ahora estará el 75% y el otro 25% está… En ese 25% que se va para adentro, ¿qué está buscando? Se lleva… Él arrastra muchos de… Profundidad… Profundidad de lateral para que… Aproveche… José, para que aproveche… Mira, es muy sencillo… José, es muy sencillo… Que el lateral izquierdo en estos momentos aproveche el espacio que deja Vinicius porque arrastra tres jugadores con él. Y ya está. No, no, no… Buenas noches, Diego. Yo incorporo algo más. Buenas noches. No, no… No, una cosa. José, hay que crear… Hay que crear… Hay que crear el espacio… Hay que crear el espacio y aprovecharlo. Es lo que pretende Ancelotti. ¿Y tú? ¿Qué hacía Diego? José, hay una diferencia. Antes estaba… Amplitud… Amplitud es meterte en la banda. Es muy diferente. Si quieres amplitud, metes a Vinicius en la banda. Eso es amplitud. Aprovechar el espacio. Yo me voy para adentro y el lateral aprovecha el espacio que deja Dios. Es lo que hace… Es lo que hace… Amplitud por ambas bandas para que el lateral izquierdo también suba como sube el derecho. Entonces te amplías el campo. Para ampliar el campo… Más amplitud que estar en la banda no hay más allá. Siempre es el campo. O sea, más sencillo. Cuando estaba Mendy, Ancelotti, para su desgracia, porque Mendy técnicamente no es capaz de… Por eso va a salir arriba. Y entonces… ¿Cómo? ¿Cómo? Si sabe que hay un recorrido con el lateral izquierdo. Jorge, puedes explicarlo… El segundo gol que viene ayer es por estar por dentro. Eso que ha dicho Edu. El segundo gol que viene ayer se la quita dentro del área a Ceballos. Por estar dentro. Ayer hubo la oportunidad de saber lo que piensa Kroos… Increíble. … sobre el futuro. ¿No ha decidido todavía si sigue o no sigue? No, no ha decidido todavía. O sea, la renovación la tiene… Se renova cuando quiera. Eso es. Para sumar. Él… La duda que tiene, ¿cuál es? Que se ha hecho mayor, dice y no se divierte. No, él es un jugador atípico. Totalmente. Hace un año dejó de jugar en la selección alemana siendo titularísimo. ¿Por qué? Porque… ¿Qué ya tiene hora? 33. 33. Lo dejó hace tres años ya, ¿no? Claro. Ojo. Y siendo de los mejores en Alemania. Pero él necesita sentirse motivado, sentir un buen feeling con todo el mundo. Y si no, coge y se va. Y ya está. Punto. Entonces, ayer José Luis Sánchez, en la zona mixta, le preguntaba sobre si va a seguir, si no, y si ha tomado la decisión ya. A ver. ¿Cuándo vas a tomar la decisión de si sigues o no? Bueno, yo creo que no va a durar muchos meses más, pero yo estoy tranquilo todavía y hasta ahora no hay decisión, pero claro, hablamos siempre con el club, estamos tranquilos, tenemos una relación muy buena y el club sabe muy claro cómo pienso. Ay. Uf. Eso. Adiós. Yo lo entiendo un poco como tú, ¿eh? Podría sonar a… Adiós. Quiero algo más, ¿no? A una petición de Kroos al club. Yo creo que es un pacto de silencio. Eso, es más, que no quiere que se sepa todavía. Frío como un témpano. Esto es… El club sabe lo que quiero. Esto es alemán frío como un témpano. Ya pero has dicho… El club sabe lo que quiero. Sabe lo que pienso. Lo que pienso. Eso. Sabe cómo soy. Sabe que me puedo ir mañana y no puedo renovar. Sabe que… No renova. No renova. Estoy por irme. No renova. No, no. Yo creo que no. Lo que pienso es… Lo que pienso es cuando llegue mayo, yo veré cómo estoy y yo decidiré lo que hago. Es frío como un témpano. Bueno, en cualquier caso… Cuidado, cualquiera de los que sabemos es que deja el fútbol… Y que el club le respeta. Conmigo, ¿no? Porque eso lo ha dicho en alguna entrevista. Por favor. Por favor. Por favor. Eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos. El club sabe lo que pienso. Él tiene una decisión tomada, aunque… ¿Tú crees? Quiere todavía… Pues él sabe lo que piensa. Él lo que piensa es si juego de titular de aquí al final y si jugamos a la final del Champions y soy titular, etcétera, etcétera, me lo planteo. Lo ha dicho al club, a Florentino lo ha dicho. Florentino, yo si juego a otros partidos me sigo. No, no. El club sabe lo que pienso. Si sigo siendo protagonista y juego con el once titular bien, y si no, pues me doy un paso a un lado. El club sabe si está más por la labor de irse o de quedarse. Tiene pistas. Y el propio Kroos y el propio Kroos sabrá… Tengo una idea de 60% irme, 40%… Algo así. Y es verdad que el Madrid también tiene que pensar… Tres meses en Madrid a saber si Ceballos se queda, eh. Tienes que planear. Renueva a Modric y firma a la Bellingham. Y Kroos… Renueva a Modric y firma a la Bellingham. Y Kroos y Ceballos se quedan. Y Kroos empieza a dejar el sextitular en marzo, abril y mayo. Y ya… Kroos no tiene ningún problema de decir… Ayer no debió jugar. Ayer no debió jugar. Ayer Kroos no debió ser titular. Pero hombre… El Madrid fijo que hablaba con el tema de Ramos… Aquí pichó a… Hablaba con el tema de Ramos, que también estaba aquí en No sé si no sé qué… El Madrid dijo… Pero cuidado, hay una ruptura de negociación… Y digo que el Madrid entiendo que va a hacer lo mismo… Era dinero, ahí era dinero. Hubo una ruptura de negociación de Ramos… Y aquí no había ningún dinero… El Kroos no le va a renovar si quiere, ya está. El club sabe lo que pienso… El club sabe lo que… El club lo tiene que planear… El Madrid ya está… Si lo sabe y planea… Pero que a la diferencia que es Ramos… El Madrid ficha… Y Kroos dice que renueva… Si el Madrid sabe lo que quiere Kroos y lo que piensa… No lo sabe… El Madrid ya está planificando… Igual que… Pero el asunto sí… Y si no lo sabe… El club ya lo sabe… Paco, yo me refiero… Sabe lo que pienso… Claro… Yo sé lo que pienso… Sabe lo que pienso en este momento… No ha dicho que… Que ya le he comunicado lo que quiero hacer… No ha dicho eso… No, no… Pero si sabe lo que pienso… Yo le digo al presidente… Pero si… Si me encuentro bien… Que creo que sí… Yo… Tengo un año más… Ya está… Yo creo que lo pienso en unos meses… Ahora… Ha dicho que queda poco… El Madrid tiene que… En junio… No, quedan unos pocos meses… No, pero lo ha dicho… Queda poco para… No sé… Si dice… Claro… José Luis Sánchez le pregunta… Cuando has tomado la decisión… O cuando lo dice… Quedan pocos meses para eso… O sea… Pocos meses para que se sepa… Para acabar la temporada… Quedan pocos meses para acabar la temporada… En febrero… Marzo… No se encuentra… Que no hay hacerle una oferta superior… Que el jugador… El año que viene… Juega en el Real Madrid o se va a su casa… Ya no sabemos eso… Y si él se retira… Que no hay una exigencia mayor… Que no hay una exigencia mayor… Que no es que quiera más… No es que quiero jugar 20 partidos… No… Que no le va a pedir 2 millones más… Pero sentirse útil… Eso es… Eso es… Él no quiere ser un problema… Sentirse útil… ¿Qué significa ser titular? Pero no él… No… Sentirse útil para él… No para el equipo… No, no, no… Pero primero quiere sentirse útil… No, no… No, no… A ver, Jorge… ¿Dónde vamos? Pero vamos a ver… Este jugador le está oliendo… No debería decirlo él, sino el Madrid… El club, totalmente… Aparte… El gran problema del Madrid… Ayer… Por ejemplo… El Kroos no debía ser titular… Porque ayer… Absolutamente… El entrenador no premió a los que estaban en mejor nivel… Es decir… Ayer sacrificó a tres jugadores… Como Ceballos y Rodrigo… Y al mismo Nacho… Porque… Y no improvisar… Y basta ya… He escuchado… Perdóname… Con mucho respeto… La información de Edo Aguirre… Lo que dijo el señor Ancelotti… Y lo voy a poner en cuarentena… Es decir… Ayer el disparate de Camavinga de lateral izquierdo… Hay que abortarlo… Sí… De Camavinga hablamos enseguida… Ahora… En el hospital… De Villarreal… Donde están… Haciendo pruebas a Coquerén… Están Garcés… Ana, ahora… Muy buenas… Ha entrado ahora… A preguntar… Le acaban de dar el alta… Para que han hecho pruebas… Y puede salir en cualquier momento… ¿Vale? Está Ana preguntando… Es importante eso… Puede salir en cualquier momento… El futbolista de Villarreal… Le han hecho pruebas… Y ya parece que le han dado el alta… Para que salga hoy… Y la harán… Seguirán haciendo pruebas… Imagino que… Pero bueno… Puede tener algo… Puede tener algo roto… Irse para casa… Porque no lo vamos a poder… Por eso… Se va para casa… Y luego ya espera dos días… Para hacer la… Seguramente… Si tiene algo roto… Estará inflamada la rodilla… El jugador… Qué médico le opera… Hay un proceso largo de… Yo quiero operarme en Holanda… Que le den el alta… No quiere decir nada… Los médicos… Que para este tipo de lesión… Incluso prefieren esperar dos o tres semanas… Para que baje la inflamación… Y para fortalecer cuádriceps… Para entrar al quirófano… Lo mejor posible… Lo primero que hay un debate ahí… No sé… El club… Decide por el jugador también… Quien te opera… En caso de estos… Sí… Alex, si tienes información… Quien ha operado… Quien ha operado… Vemos a Ana… Que sale por ahí Ana… Sale ya no… Ana sale por ahí… A ver si la… Sí… Se han puesto la mascarilla… Ahí está Ana de nuevo… Mascarilla en el hospital… Así que hay que llevar mascarilla todavía… Aunque se nos ha ido la señal… Doctor Maestro… Doctor Maestro… Doctor Maestro… Pero a… Las dos veces… En la del Valencia… Sí… Y en la del Villarreal… Voy a ver… Estamos… Richie… Ya estamos en el hospital… Venga… Vamos con una cuota de B365… Vamos con esta temporada de la Liga Santander… Buscamos el ganador final… Bueno… Pues si el Barcelona… Acaba ganando la Liga… Se pagaría… A 1,10 por euro apostado… Si el Real Madrid consigue… Recortar esa diferencia… Y alzar… El título de Liga… La cuota subiría hasta los 7 euros… Por cada euro que aposte… Recuerda siempre… Jugar con responsabilidad… Y solo si eres mayor de 18 años… B365… La marca de apuestas online… Favorita en todo el mundo… Gracias Ana… ¿Qué te han dicho? ¿Qué sabemos? ¿Qué tal Josep? Pues estamos ahora mismo… En las puertas del IME de Valencia… Porque… Lo que sabemos es que… Le han terminado de realizar las pruebas… Ahora mismo… Le han hecho una resonancia… Para ver el estado de esa… Rodilla derecha… Y… Que… El jugador… Se encuentra aquí mismo… Aquí dentro… Y que… En principio… Tendría que salir… En los próximos minutos… Porque ya le han dado salida… Es decir… Las pruebas que le han tenido que realizar ahora… Y ya han terminado… También me han dicho… Que… La entrada… Porque le hemos visto una imagen… Durante el partido muy dura… Cuando se ha retirado con Camilla llorando… Aquí… Cuando llega del hospital… Estaba más sereno… Estaba tranquilo… Estaba… No estaba con esos ánimos… Que no hemos visto en el campo… Y además… Que ha entrado… Con muletas… No ha entrado ni en silla de ruedas… Ha entrado con muletas… Y… Ha entrado con… Un poco mejores ánimos… ¿Solo? ¿Solo? ¿Está con alguien? Durante el partido… ¿Está con el médico de Villarreal? No, no ha entrado… Sí, sí… No sabemos con quién… Pero sí está acompañado… Vale, vale… Está acompañado… Médicos de Villarreal… No sé exactamente con quién… Sé que está acompañado… Estamos ahí… Vale, para darle ánimo sobre todo… Gracias… Gracias… Qué pena… Qué pena de eso… Cross que… Dice que ya decidirá… También escuchamos… Tenemos lo que dijo Balboa aquí… Es que… Modric y Cross no pueden jugar juntos… Vale… Fue contundente… Y creo que recibió muchos… Aplausos… Mucha gente coincide con él… Sí, es verdad… Hay jugadores que no pueden jugar juntos… Es el caso de… Cross y Modric… En el centro del campo… En el fútbol actual… No pueden jugar juntos los dos… Por lo que físicamente… Hemos visto hoy… Situaciones en las que Modric… Le desbordaban… Y ya no volvía… Volvía andando… Con lo cual… Estás como un jugador menos… ¿A ver qué dice… ¿Qué dice… Cross sobre eso? Cross sobre eso… Exactamente… José Luis Sánchez… Le traslada la pregunta… A Tónico… Llevas yodo, José Luis… Cuando escuchas que Cross y Modric… No pueden jugar juntos todavía… ¿Cómo os sentís? Ah… No sé… Para mí no hay dudas… Que… Entonces… Que… Que… Se ve muchas veces… Además… Últimamente… Y… Que no… No… Cuando… Cuando los dos no jugamos también… Vemos que es… Bueno… Un poco otro fútbol… Podemos ganar… Pero… Pero… Hay… Hay diferencias todavía… Y que… No hay dudas… Que podemos jugar juntos… Sabiendo que tenemos… También muchos jugadores aquí… Que… Merecen jugar… Merecen minutos… Pero… Estamos aquí todavía… Se quiere jugar… Se quiere jugar… Esa es la clave… Se quiere jugar… Esa es la clave… Se quiere jugar… Esa es la clave de la decisión… Esa es la clave de la decisión… Al Ceballos Aquemeno… Le pega a Suamení… A Camavinga… Y los que van con el tambor… Eso… Chauvení fue igual. Chauvení fue igual. ¿Va a jugar igual o qué? Vemos otro fútbol. Es la clave que creo yo. Ahora lo tengo claro. Si quieres seguir, lo he dicho al club. Ahora sí, ahora sí. Si quieres seguir, sin duda. No quiere que le pasen por encima. Es verdad. Si no estamos Modric y yo, últimamente vemos otro fútbol que podemos ganar. Pero que no es igual. Me parece hasta prepotente. Me parece hasta de prepotencia lo que ha dicho. De verdad. Un club. Cuando juegan otros... Los alemanes... Son soberbios. No habéis jugado contra equipos alemanes. Vale, perfecto. De Schuster de compañero. ¿Qué? Bernardo. Son arrogantes porque tienen confianza. ¿Arrogante? ¿Arrogante? ¿Suster es arrogante? ¿Suster jugando al fútbol? Muy arrogante, claro. ¿Cómo se va a considerar el mejor centrocapista del mundo Schuster? Es arrogante Schuster. A mí me cae muy bien. A mí también. Amigos simpáticos. Bravo, Bernardo. Me gusta que Pacullo se moje. Claro, que le digan... Te lo encuentras un día. Yo estoy hablando. ¡Adelante, Bernardo! ¡Adelante, Bernardo! ¡Adelante, Bernardo! Yo no estoy juzgando. ¿Seguro serás seguro? No estoy juzgando. Ellos son, en línea general, es arrogante. Te estoy diciendo... ¿Cuál está bien, Paco? ¡Pakó! Yo he tenido compañeros. Son características. No, no. No, pero... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo pensaba que le caía bien. Yo pensaba que se iba a bien. Perdóname un segundo. Yo pensaba que se iba a bien. Yo pensaba que se iba a bien. Perdóname un segundo. Si estaba hablando con los alemanes, que Schuster era... Por que se dio pierde su posibilidad porque era el mejor. Yo pensaba que te caía bien. ¿Quién? No, no. Pero, perdóname un segundo. con independencia de que Paco Bullio diga que Schuster sea un arrogante yo quiero decir por favor que lo que ha dicho Kroos es una verdad como un templo o no, lo que ha dicho Kroos es una verdad como un templo, que cuando juega Kroos y Madrid juegan a otra cosa juegan a otro fútbol cuando jugaban ha hablado en presente Kroos y Madrid han jugado peores partidos que cuando han cambiado que lo ha explicado perfectamente el maestro lo ha dicho Kroos decir que juegan a otra cosa es una es una verdad es una verdad tremenda totalmente de acuerdo aquí lo he respetado yo creo que está en su 10 de última lo tengo claro y aparte no soy dudoso no me gusta saltanería y aparte está lejos de la realidad el medio campo del Madrid está cuestionado en este momento está cuestionado ha aparecido irrumpiendo el chico de Ceballos y le hemos dado el estatus de revolución estamos castigando a Camavinga en un puesto que no le corresponde en un puesto que no le corresponde yo he visto a Kroos Camavinga hacemos pruebas especiales de Camavinga también no bueno pero estoy respondiendo a Kroos he visto a Kroos como dolido por lo que ha escuchado correcto de él y de Madrid no lo ha hecho ahora dolido de nos están jubilando antes de tiempo que injustos son lo que hemos ganado lo que somos me da que lo tenía guardado se está reivindicando se está reivindicando la última frase de Kroos dice pero seguimos aquí creo es buenísimo el tono es más reivindicativo esta es buena escuchas que Kroos y Madrid no pueden jugar juntos todavía ¿cómo os sentís? no sé para mí no hay dudas que puedo jugar entonces que se ve muchas veces además últimamente y creo que no cuando los dos no jugamos también vemos que es bueno un poco otro fútbol podemos ganar pero pero creo que hay diferencias todavía y creo que no hay dudas que podemos jugar juntos sabiendo que tenemos también muchos jugadores aquí que merecen jugar o merecen minutos pero estamos aquí todavía creo sí señor jugadores se ha reivindicado yo tengo que seguir un año más cabrio joseph quieres seguir un año más sonríe vaya rebote te ha fulminado el vestuario te ha fulminado al entrenador sonrisa me está aburreando con la pregunta jugadores diferentes ha dicho diferentes sí claro claro que es otro fútbol que son diferentes los otros los que solo tienen ellos de cualidades diferentes todavía se nota todavía una diferencia clara y el entrenador lo banca y el entrenador lo banca me da la sensación de que cuando dice diferentes se refiere a jugadores más físicos con el balón no juegan habla de clase de segundo nivel de cara este tiene una bomba de relojería que tiene un estatus ganado pero evidentemente aquí el entrenador confutimos soberbia con sinceridad a veces ya en nada está a la vuelta de la esquina de esos octavos de final de Liverpool vemos con cuota de 11 euros por euro apostado la misma cuota para el Real Madrid su rival en esta fase eliminatoria y en caso de que el Nápoles sea campeón de la Champions también comparte cuota con estos dos equipos 11 euros porque euro que apuestes ganador final seguimos en Europa pero nos vamos a la UEFA Europa League bueno pues el Arsenal curiosamente es el máximo favorito para esta competición con una cuota de 450 por euro apostado le sigue el Barça ojo con un euro más 5,50 en total y la cuota del Manchester United para salir campeón de esta UEFA Europa League sería de 9 euros por cada euro que apuestes vamos ya con esos octavos de final de la Champions Paris Saint-Germain Bayern de Múnich número de goles en el partido ojo solo hablamos de la ida bueno pues si hay menos de 2 la cuota sería de 5 euros por euro apostado de 6 o 2 o 3 goles en este partido no importa que equipo los marque la cuota sería de 2,10 por cada euro que apuestes vamos a centrarnos ahora solo en la primera mitad en los primeros 45 minutos de encuentro ambos equipos marcarán al menos un gol si lo consiguiesen la cuota se pagaría a 3,50 por euro apostado en caso de que o PSG o Bayern no marquen en esa primera mitad del partido la cuota sería de 1,28 por euro apostado como se marcará ese primer gol de esta eliminatoria si es de un tiro normal la cuota se pagaría 1,44 por euro apostado si el primer gol de PSG Bayern de Múnich es de un remate de cabeza la cuota subiría hasta situarse en los 6 euros por euro apostado vamos a cambiarnos vamos a ese Milan-Tottenham último equipo en anotar bueno pues si el Milan es el que consigue marcar ese último gol del partido la cuota sería de 1,83 por euro apostado si son los ingleses en este caso el Tottenham los que marcan el último gol de esa ida la cuota se pagaría a 2,10 por euro apostado mitad con más goles bueno pues si en la primera mitad se marcan más goles que en la segunda parte la cuota se pagaría 3,20 por euro apostado si sucede a la inversa es decir en la segunda parte se marcan más goles que en la primera mitad se pagaría a 2 euros por euro apostado y también quiero recordarte que siempre que se encuentre disponible la función cerrar apuesta de B3 y 5 es posible finalizar una apuesta en cualquier momento antes de que termine el evento apostado juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años B3 y 5 la marca de apuestas online favorita en todo el mundo Pedrerol me parece esto que ha sortado Kroos me parece una auténtica bomba y que 24 horas después no lo haya contado nadie nadie nos ha contado las declaraciones de Kroos y han tenido que ser en el chiringuito porque lo tenemos nosotros me parece cuanto menos grave estoy hablando con Pedrerol que no lo haya dicho ningún medio con la bomba que ha sortado Kroos y que haya sido ahora en el chiringuito aquí me parece grave para el resto de los medios de comunicación lo dice es una exclusiva lo dice José Luis Sánchez José Luis aquí está el mensaje a los compañeros bien José Luis aquí está aquí Sánchez muy bien que bueno Leo te damos la bienvenida a Poker Stars el hogar de entretenimiento online vamos a hablar de póker y de la enorme variedad de juegos que tiene Poker Stars tanto si eres principiante como si llevas tiempo jugando tenemos lo que buscas con Spin and Go el juego más popular puedes multiplicar tu entrada hasta por 12.000 en solo unos minutos son partidas rápidas con tres jugadores que juegan por un premio aleatorio de hasta un millón de euros un juego emocionante al alcance de todos descarga la app Poker Stars y regístrate para jugar verificaremos tu cuenta y tu identidad y todo listo inicia sesión selecciona la pestaña Spin and Go elige tu entrada y dale a jugar para que gire el multiplicador y descubrir el premio que se llevará el ganador y recuerda solo tienes que superar a dos rivales para llevarte el premio vive ese subidón con Spin and Go solo en Poker Stars ¿te apuntas? muy buenas ya hasta aquí la Super Bowl y desde Codere tenemos todo preparado para que disfrutes como nunca de uno de los mayores eventos del deporte mundial con todo tipo de apuestas un partidazo de este calibre se merece una variedad de mercados a la altura y con nosotros podrás apostar a resultado final o de la primera y segunda parte por separado o incluso se habrá prórroga además si confías en algún jugador en especial también podrás apostar a anotadores y por si eso fuera poco y aprovechando la magia de este deporte también tenemos apuestas a tipos de anotación todo esto y mucho más desde Codere.es ahora ya lo sabes regístrate y descárgate nuestra app así de fácil Hace calor hay mucha presión mucho trabajo y mucha diversión si crees que sabes que es está que arde todavía no has visto nada Maestros de la parrilla programas de estreno de lunes a viernes a las 8 menos cuarto en Mega esto no es normal ¿Quién anda ahí? es la muñeca ¿no? ¿Dónde estás? por favor vámonos la niña de la comunión Nuestros mayores han trabajado y han luchado por dejarnos un mundo mejor ahora es responsabilidad de todos cuidarles como se merecen en Hablando en Plata queremos ayudarles y diseñar un futuro mejor para todos porque hoy somos hijos pero la vejez con suerte es una estación a la que llegaremos todos Hablando en Plata una iniciativa de Antena 3 y La Sexta Bienvenidos a PokerStars el lugar de entretenimiento online vamos a hablar de PokerStars Casino la sala de casino online líder en España tenemos tus juegos preferidos novedades cada semana y más de 1200 slots para que puedas elegir la que más te guste si lo que te van son los juegos de mesa prueba nuestra ruleta con croupier en vivo las 24 horas y si buscas un plus de emoción con nuestro juego exclusivo Spin & Win tienes la oportunidad de multiplicar tus ganancias una vez realizadas tus apuestas no pierdas de vista la rueda del multiplicador porque podrás multiplicar tus apuestas hasta 100 por el valor el registro es fácil y seguro entra en PokerStars Casino punto es y pulsa crear cuenta introduce tus datos personales un nombre de usuario y una contraseña podrás empezar a jugar en cuanto verifiquemos tu cuenta y tu identidad vive ese subidón en PokerStars Casino punto es ¿te apuntas? todas las mujeres tenemos los mismos derechos que tiene un hombre a poder salir entrar y tener las relaciones a quien queramos si te quieres divertir con Golden Park juega la ruleta las slots con Blackjack y si algo no sabes cómo va hay un equipo de personas detrás una llamadita y pim pam una llamadita y pim pam Golden Park hacemos el online un lugar humano yo es que ya he hecho todo lo que no debería haber hecho nunca Amigas y amigos de Live Casino en cuanto termine el chiringuito no me falléis porque tenemos una cita para pasar un rato de lo más entretenido con Sportium apuestas deportivas y un gran casino online muy importante no olvidéis registraros en Sportium.es en nada nos vemos aquí en Mega en Live Casino 20 ganan Lucia apostar es humano en Lucia.es o en nuestros locales cada partido es único y emocionante y a todos nos gusta la emoción previa a un partido el debate la expectación la anticipación aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair apuesta diferentes mercados de un partido veamos un ejemplo con el compromiso de la liga española entre español frente a la real sociedad ¿estás convencido que gana la real? añádelo también combínalo con que hay gol en ambas partes del partido y por qué no que José Lu chuta a puerta más de una vez no olvides que puedes seleccionar hasta 25 mercados así que vamos a por más ¿quieres añadir las tarjetas del encuentro? hecho además combínalo con que Merino anota o asiste y por último los corners del partido y recuerda que cuantas más selecciones agregues más incrementará tu cuota final escanea el código QR para venir la mejor experiencia y descubrir las últimas cuotas Betfair crea tu suerte Póker Stars vive las emociones más eficaz con todos tus juegos preferidos de casino nuestras mejores cuotas para los eventos deportivos más importantes y en la mayor sala de póker del mundo todo en una misma cuenta vive ese subido solo en Póker Stars 4-1 ambos marcan 3 en la segunda parte si venga va a estar flipando venga tío va a tener un poco de fe que está a punto de empezar el fútbol es impredecible pero con crear mi apuesta de William Hill puedes crear tus propias apuestas personalizadas al momento lo extraordinario del fútbol esta temporada William Hill falta peligrosísima y esta puede ser la última el portero coloca la barrera chuta a Brand y gol pero que hace el portero ganar un partido moviendo un dedo es un reto ganar a más de 30 deportes moviendo un dedo es Retabet todos los partidos todas las apuestas todo por decidir en retabet.es ¿te gustaría crear tu propia apuesta? entonces tienes que probar la función de crear apuesta en B365 ¿quién? ¿cuándo? ¿cómo quedarán? descarga nuestra app y comprueba por ti mismo porque B365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo tranquilos algo me dice que no es peligroso pues sí sí que lo soy tu instinto juega en otra liga descubre combinadas en los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Bedway ¿te gustaría crear tu propia apuesta? entonces tienes que probar la función de crear apuesta en B365 ¿quién? ¿cuándo? ¿cómo quedarán? descarga nuestra app y comprueba por ti mismo porque B365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo B365 patrocina este espacio el tema físico de que es top entrenado a los deportistas de más elite en España y la semana que viene cuando acaba este torneo su padre creen que él tiene que jugar consigo en la puerta ¿a qué digo la verdad? lo tenemos no lo tenemos este miércoles la cámara esta cámara dará mucho de hablar tenemos invitaciones por cierto ¿dónde se mandan las invitaciones? Marco recuérdanos ¿dónde son? bueno vamos a poner un rótulo aquí abajo al 630889358 es un teléfono es un whatsapp un whatsapp te sonaba veremos cuántas ahora tenemos 6 preparadas en seguida las vemos vale 6 invitaciones que acaban de llegar que no pueden superar seguramente las del otro día que fueron bueno espectaculares fueron buenísimas fueron muy buenas muy buenas muy buenas a ver Nico mensajes dinos un montón de mensajes Josep del tema del Real Madrid de Dembélé contra Vinicius si Kroos se queda o no Andrés dice por favor no es arrogancia lo de Toni Kroos es una pareja de centrocampistas Eli Modric que han ganado 5 champions y 3 de ellas seguidas Javier dice después de lo que han ganado a Kroos le da hasta la risa Jose que dice que para mi Kroos sigue siendo fundamental en este Madrid sobre todo a la hora de sacar el balón jugado desde atrás Vilo que dice Kroos quédate eres el alma de este Real Madrid a pesar de tu edad y respecto al debate entre Vinicius y Dembélé Kuntu que dice por favor Vinicius es mil veces mejor que Dembélé con Mbappé si se podría comparar con Dembélé no o Xavi que dice que Dembélé es ligeramente mejor que Vinicius técnicamente pero Vinicius ha tenido muchísima más regularidad que Dembélé de lejos bueno ahí están los los mensajes los mensajes bueno tenemos la alegría en Sevilla otro alivio más del Sevilla que está saliendo ahí de la zona peligrosa sí Soria tenemos el Insider Vestuarios el pasamanos de Pepe Castro ¿se llama así el pasamano? sí pasa el pasamanos ahora la gente de ahí venga a saludar saluda ¡Vamos, pitocitos! ¡Vamos, pitocitos! ¡Vamos, pitocitos! ¡Bravo, pleno, pleno! ¡Vamos, buena, buena, buena! ¡Vamos, buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, chicos! ¡Qué buena! ¡Enorme, enorme! ¡Enorme señales! Euforia es escasada. Pero es una euforia. De mal, hemos ganado todo. Es de alivio. Es de alivio y de picard piedra. Estamos trabajando bien. Sí. La sustitución que está en Sevilla, ¿qué euforia va a haber? Es ilusión. No, no. Es un equipo que ha jugado la Champions, quiero recordar este año, ¿eh? Sí, pero ¿de dónde estaba? ¿Dónde está Paco? Hombre, claro, es alivio. Es alivio. De todas formas, el Sevilla no tiene absolutamente nada que ver con el equipo que era hace tres meses, cuatro meses. Nada que ver. Ha ganado tres de los últimos cuatro partidos en Liga. Por eso es que... Y evidentemente, yo creo que el Sevilla si sigue en esa línea, en breve, estaremos cogiendo la calculadora para ver los puntos que quedan con... En Europa. Con los puestos de Europa. A ver, a ver. Ganar tres partidos de cuatro. Seis. Estando en descenso. Está bueno. La tabla, ¿dónde está? Ahí se ve la tabla. Ahí se ve la platilla. Es una platilla que estaba hecha para la Champions. Es una primera parte maravillosa ayer que le pudo meter unos cuantos al Mallorca. Y el Nesilic es muy bueno. Oye, ya ha vuelto a campo. Marcos, una polémica. Marcos, vente. Marcos, qué polémica hubo. Minuto 49 de la segunda parte. Se marchaba Murichi, el delantero del Mallorca, junto con Badé, con el central del Sevilla. Y atentos porque el agarrón que le pega el central del Sevilla, no sé si... Murichi. Ahora, mira. Aquí lo vas a ver. Lo derriba, lo tira, lo arranca. Vamos. ¿Quién derriba a quién? Es Badé. Badé. ¡Ah! No, 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 no. No hay un forcejeo. No hay un forcejeo. La garra le tira. Pero si el balón tiene encontrado el Jor del Sevilla. Ninguno. No, no, no. Se le queda el pase corto a Badé. No tiene nada. Quiere dar abono y la asistencia se le queda muy importante. Igual que lo del Atlético de Dios. Rafa, ¿para ti esto qué es? ¿Falta? Pues fíjate, yo me quedo con amarilla porque todo el mundo habla de la roja, pero yo me quedo con la amarilla. Es tonadoxo, ¿eh? Bueno, es tonadoxo. Doxo, doxo. No tiene la pos... ¿Se queda solo, Rafa? Se va solo. Bueno, nadie se va solo. Rafa, cuidado, no vienes, que Arrafo no había visto que era zona doxo. Como que no existe. Se va dando 800 programas de la zona doxo. La zona de Triana. Queda muchísimo hasta la porquería. Queda muchísimo a esta porquería y nadie tiene posesión de la roja. Se va solo, Rafa. Se va solo. Mira, Rafa. Bueno, creemos que se va solo. Rafa, ¿verdad? Se va solo seguro. Porque no le ha llegado a nadie más. Ya se ha estado en el área. Eso se pita el árbitro, expulsiona. Es que roja. Sí, sí, pero bueno, lo ha visto el árbitro. Me quedo, si me inclino, porque puede ser roja. Ahora sí. ¿Eh? Lo que no entiendo es que yo... Pero vamos a ver, yo lo he visto, lo he visto como lo ha visto el señor del bar. Bien visto, eso es. ¿Quién era? No, no, no. ¿Quién era el señor del bar? Mateo Laoz. Hombre, llámale. ¿O no te gusta que a ti te llamen? Dile algo. Ayúdale. No le gusta. No, es verdad. No le gusta. Y la gente que estaba con Europa en la cabeza. Se ha quitado un peso de encima la afición del Sevilla después del partido. Muy contento, hombre. Menos mal, hemos empezado a echarle un poco de huevo. Hoy salgo contentísimo. El Sevilla está muy bien, el equipo es otro. Primero vamos a subir a puntito a puntito, ahora el PSV, pero pie en el suelo. Tampoco nos vamos... Se ha notado la mano de San Paoli poquito a poco, pero hay que tener un poquito de paciencia. El Sevilla ha cambiado un poquito, no mucho, pero ha cambiado. Parece que está cambiando un poquito la película. Sevilla es capaz de darte la vida y darte la muerte. Esto es inevitable. Se había jugado muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos cada día a mejor, ¿sabéis? Yo he visto un equipo hoy, un equipo, todo muy bien y yo la verdad os hago satisfecho. Que ya es hora de disfrutar del sevillismo y del partido, hombre. Europa tampoco dicen Europa. Que piensen el suelo, dicen, no son como Soria todavía. Es la dicha Soria. 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 Bueno, el contrato es el Valencia. El Valencia. Alex, a ver, avanzaste ya que Corona, director deportivo, viajaría a Singapur. Eso es. Y ahora mismo, hoy, está viajando a Singapur. Ha hecho escala en Alemania y junto con Javier Solís, que es el portavoz, están viajando a Singapur para reunirse con Peter Lim y ver qué entrenador llega. Las opciones son dos ahora, ¿no? Sí. A ver, tienen varios entrenadores, pero las principales, las dos opciones ahora mismo y que ven más realistas es Vicente Moreno, que está entrenando en el Árabe Saudí. Y si Vicente Moreno dice que no, no se puede llegar a un acuerdo, la segunda opción es Rubén Baraja. ¿Dónde, Méndez? Los dos, ¿no? No, ninguno. Ninguno. Ah, mira, algo ha cambiado. Ninguno. ¿No? Esto es lo que quiere Corona. Otra cosa es que ahora Lim le haga caso o Lim diga, oye, no, me fío más de Méndez. ¿Viaja a Méndez? No, no, no viaja. Que yo sepa no, viaja. Méndez ya está allí. Pues no, ¿eh? ¿Cuánto cuesta Vicente Moreno? Méndez le recibe. Tendrá cláusula. Sí, tiene cláusula. Vicente Moreno. Ahora, no sé si son cinco, no, cinco millones y a final de temporada, tres. Pitelli no paga. Eso se tiene que negociar. Pitelli no se va a gastar duro. Voy a decir Pitelli, Maderméndez. Pon todo el que quieras y ya está. No, pero... Ya no sé para qué haces. ¿Esto es de ayer? ¿Se busca? Estos son, sí, carteles, pancartas que pusieron ayer en la manifestación antes del... ¿Cuántas gente hubo? Unos 15.000 personas. ¿Y también subieron en la calle? En la calle y hasta el minuto 19. No son pocos, ¿eh? En el minuto 19 entraron dentro de Mestalla. Justo el Valencia marcó en el 16. Ah, por el día que mete un gol no lo ven. Esto es un log. Esto es, fijaos. En la avenida Suecia. Madre mía. ¿Cómo está? Qué barbaridad. Lo que pasa es que Peter Linn vende, pero en lo que hablamos aquí el otro día ¿hay alguien que quiera comprar de Valencia? No, olvídate. Peter Linn, vete ya. Peter Linn vende. ¿Pero quién? Exacto. De 15 millonarios. Que pregunten, a lo mejor no ha preguntado nadie. Es una barbaridad esto ayer. No, es que el problema es que la afición empieza a ver de verdad que el tercero está ahí. No, es que Peter Linn lo ve. Yo creo que no lo ve. No, no hay nadie que haga una oferta ni a la baja. Peter Linn ve esto. Yo creo que no lo ve. Se parece que, claro, el gol del Valencia se enteran ahí. Claro, en el minuto 16 marca el Valencia y ellos no iban a entrar hasta el 19. La mayoría de aficionados. Suena, ahí está como se entera, ¿no? Y en el minuto 16, mira, aquí es. a ver. Y ahí en el minuto 19 ya... Estaba Ricardo Arias, histórico del Valencia, un mítico del Valencia. Embajador. Está comentando el partido en una radio, ¿no? Sí, en la radio oficial del club. En Sevilla, sí. De Valencia. Me gusta que en Sevilla yo. En la radio oficial del club, en la radio oficial del Valencia, pues finaliza el partido y el narrador que está con Arias pues le pregunta y Arias no puede ni responder. Enfado encima después de un nuevo resultado negativo el cosechado en el día de hoy aquí en el estadio de Mestalla. Ricardo Arias, la reacción arriba, ¿eh? La reacción no arriba. Ricardo Arias está en separables. Pero Bolíen que huí fuera al día, huí tampoco a Poucher. Y ya son más a partits, más a derrotes y el equipo enfonsado en la tabla de la clasificación en juegos de descens directos. Es duro, muy duro, sí. Es muy duro. El jugador Víctor que están ahí en el terreno de choc. Y se acercan de nuevo hasta una imagen diferente a lo que fue la última derrota pero lógicamente pues cuando buscas un triunfo y no lo consigues te pones por delante aún así en el apache. Mira, tengo cerquita mío a Hugo Duro que está esperando a comparecer ante los compañeros de la zona y que luego nos va a atender a nosotros y creo que... Qué cálida. Es que, Josep, te lo está diciendo antes de la reacción. Ricardo descendió en el 86. Creo que representó a muchos valencianistas. Yo ayer cuando pitó el final del partido sentí de verdad ganas de llorar. Ganas de llorar por la situación. No por haber perdido el partido sino por ver Mestalla esa pañolada, esa pitada posiblemente merecida. No, posiblemente no. Merecida y una sensación de miedo, de mucho miedo. De una sensación de que se ha tocado fondo y que cuesta encontrar la solución y que va a costar y que la temporada se puede hacer muy larga. Y yo noté el miedo ayer no solo en la afición sino yo tuve la oportunidad de ir tres horas antes al campo y ver a trabajadores que llevan toda la vida ahí, que han vivido en las mejores épocas del Valencia, que han ganado ligas, que han estado con Benítez, con Baraja, con Albelda, con Vicente y ese silencio de tensión que se respira en Valencia. Muy duro. Que hay motivos para preocuparse. A ver cómo está la crecimiento en la parte de abajo. Es un año que te puede salvar relativamente. Ganas dos partidos y estás arriba. ¿Qué quiero decir? Han perdido casi todos los del 12 para abajo. El calendario que tiene el Valencia ahora. El Cádiz sí. Getafe y el chico están peor que tú, ¿no? El hecho lo tiene complicado. La próxima jornada es contra el Getafe. El Getafe es un equipo acostumbrado a sufrir por ahí abajo. Getafe-Valencia, la próxima. El día del Cádiz los partidos. Cuidado con el español que también tiene una pinta terrible. Juan, mañana le falta un partido. Y Getafe-Valencia, cuidado con ese partido. que parece que va saliendo un poco. El Cádiz ahora está bien. El Mería perdió. El Celta perdió, pero dando buena imagen y parece que juegan la semana que viene. El Valencia es mejor que los tres que pueden caer. Yo no tengo claro que el Valencia sea mejor. Como equipo... Aunque ha jugado bien. Sí, jugó bien. Ayer jugó bien. Mereció perder. Hay un punto de fortuna también, sí. De mala suerte, ¿no? De mala suerte. Pero el Valencia, por ejemplo, es el único que ahora mismo de todos esos equipos que pelean por el descenso no tiene entrenador, no ha fichado en invierno. Es el único equipo que... En este momento lo de Peter Lim lo entiendo, pero yo creo que es un error. Yo respeto la libertad de expresión, la queja, pero hay que comparar lo que pasó a la llegada del equipo a Mestalla o cómo se encontró el equipo en Mestalla y qué pasó con el Cádiz llegando a su estadio. Entonces, comparamos y que cada uno juzgue qué es mejor para un equipo como afronta un partido mejor. Esto es el Cádiz. Sí, hay que separar el tema deportivo del... Yo creo claramente que si es por el comportamiento de la afición, yo defendí siempre la afición de Mestalla, si la afición sigue comportándose como ayer, creo que se va a segunda. Y el Cádiz, haciéndolo así, va a salvarse. Creo que hay que olvidarse de Peter Lim por una vez, dejarse historias, salvemos al club porque si no, ni Peter Lim ni historias. Cuando bajen a segunda a ver qué pasa. Entonces, a mí que la gente estuviese 20 minutos fuera, me parece de verdad terrible. Es lo peor, yo se me hace daño eso a él. Entiendo lo que pasa en Valencia, pero estamos diciendo que la gente prefiere bajar a segundo pero que se vayan a Peter Lim. Es que eso lo dijo Kike Mateo que ese sentimiento a la gente le da igual que lo que sea allá. Yo no lo puedo entender. La gente cree que bajando a segunda así será Peter Lim. Sin apoyar a los jugadores en este momento que les tiran las piernas y la afición está 20 minutos dejando solo el equipo. Solo el equipo. Bien bicho, Pedrerol. No, es verdad. ¿Qué sé? La gente piensa que se sube tan fácil. Una rabia eso. Te puedes quejar y cuando llega faltando dos minutos, dos para adentro. San Mamés, número uno en eso. Apoyaba al equipo estando mal y le apoyaba. El Valencianismo ha apoyado al equipo siempre pero ahora estamos en un punto de... Hasta ese punto llegan las esperanzas. La rabia al dueño del club que esté cegándose todo el valencianismo. El equipo necesita el apoyo ahora. ¿Qué consigues con esto? Que tenga repercusión. Lo que se busca es que tenga repercusión y que le daña al fútbol. Pero lo paga el equipo. Yo estoy de acuerdo. Primero salvará el equipo y luego... Después ya hará lo que tienes que hacer. Pero es duro pero hasta este nivel llega la desesperación de Valencia y la sentimos. Porque mirad que... Quique tampoco lo tiene fácil. Quique Sánchez Flores que está con Getafe ahí con... Después del empatito. Ya, pero con... Y Marcos de Vicente, Marcos. Haciendo empates ahí duros al final el de hoy que demuestra primero que el equipo no está contra el entrenador porque si tú quieres... Saben ya que prácticamente tiene la puerta abierta y están luchando también están sacando los partidos aunque sea empatitos. Es que no les gusta que el equipo no sabe que Ángel Torres es de apostar y de mantener al entrenador. Y lo va a mantener. Hay jugadores que saben que el entrenador el presidente se pone nervioso. Aquí no, ¿no? A ver, Marcos. ¿Y qué... Quique Mentellazze se escuchó? Sí, 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 sí. Sobre todo cuando el equipo iba perdiendo 0-1 contra el Rayo sí se ha escuchado, sí. La situación GTF ha sido complicada porque había un momento en el partido en el que iba perdiendo 0-1 y con uno menos y al equipo le estaba costando y ahí sí que se ha escuchado. Aunque luego ha acabado sacando un puntito y ahí ya no se ha aguantado. Paco, Paco, quería decir algo del... No, oye... El Rayo. El Rayo... Pues mira, quiero decir una cosa importante. Que en los últimos dos años el Barça, por ejemplo, no le ganó al Rayo. ¡Oh! ¡Qué bueno! Buen dato. Mira, ya me voy a dormir. Hoy... Teníamos que haber empezado por... El Rayo pasado le costó a Costa Kuma. Quiero haber empezado por el Rayo en Vallecas al Barça. Hoy no voy a dormir bien. Pero, pero, pero... Me dormí a 11 puntos. Contento, me voy a chupar. ¿Sale, Quique Sánchez Flores, Marcos? ¿Qué pasa? Sí, Quique Sánchez Flores ha sido el último en abandonar el estadio después de los jugadores, del presidente, de todos los trabajadores que tienen que ver con el staff técnico y había unos poquitos aficionados esperándole y se ha encontrado con una de las aficionadas más conocidas dentro de la afición de Getafe, la señora Mayor. Vamos a verla. Venga, gracias, campeón. Venga, fuerza, Quique. Esto hay que subirlo, Quique. No iba a decir nada porque... ¡Ah, muy bien! Venga, Quique, arriba. Venga. ¡Arriba, tío! ¡Fuerza, Quique! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Quique! ¡Arriba! Bueno, bueno, bueno. Es como emocionado, ¿no? Bueno, 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 bueno. Has sentido el apoyo, de verdad. Es que en ese momento la gente agradece el apoyo. Qué bonito, ¿eh? Chapo. Muy bonito. Yo soy una aficionada muy conocida ya a esta señora. Sí, ¿no? En la colección, sí. Es como de la familia. ¿El chiquito ha salido? ¿Pero haciendo algún... ¿Algún algo? No, le hemos grabado una previa. Contando. Está siempre ahí, ¿no, Marco? Se me está poniendo a los jugadores. Sí, sí, sí. Me hago un detallazo. Le conocen todos los jugadores. En este momento se agradece. Cuando te han quitado, el Quique, vete ya. Que estén ahí y todo en apoyos. Venga, foto, tal, ánimo, Quique. Y luego la señora con el remate, agarrándole la manita. Oye, hasta los dos partidos con dos equipos que están arriba. En unas semanas en la juega. Mira, pero a pesar de la situación, los bocadillos que nos falten. Es lo mejor del fútbol. Y yo creo que se está perdiendo un poco, ¿no? No, es que con la pandemia no se podía. La bota de vino. La bota de vino, ¿te acuerdas? No podías hacer la mascarilla. No, pero... Está siendo el equilibrio. Hay veces que hay cosas ahí antes y después. Es una manera del club, después que... O lo compras dentro o no lo puedes llevar de casa. Por las ganancias, no por otra cosa. Era así, ¿eh? Pero en la pandemia no se podía comer. Pero así se puede. Pero tampoco podías llevar la comida, quiero decir. Así es. Pero no se podía ni comer. No, que no podías comer allí. Y llevándola. Quiero decir. Que por culpa del COVID puedes dar pie que se perdió una tradición y ahora o te compras el bocata adentro o no lo puedes meter de fuera. No, no, no. El Rabeo, no. ¿Eh? Vigo yo. O puedes llevarlo a contra, hombre. En Vigo o en cualquier lado. Alcalde de Vigo. El alcalde la prohibida. ¡Alcalde! El chaval lleva su bocata y no puede ser la patata de fuera del campo. Sigue. Yo no estoy hablando de la vida. Lo que he hecho de menos es el abogado. Dice Josep, que se está perdiendo la tradición. En Vigo no puedes ir con el bocadillo hecho de casa. En Vigo puedes ir con empanadas si quieres. O sea, que no tiene la gana. Tú estás diciendo que se está perdiendo la tradición. Y yo digo, igual con el tema del COVID, la gente dejó de llevar el bocata y se perdió esa historia por ese motivo. Ah, bueno, no, no creo. En el Rabeo la gente... No llevan botas de vino. No llevan botas de vino. No llevan botas de vino. Que se haya perdido un poco. Pero dos y diecisiete un domingo. No, no. La botas de vino... Y ojalá se recupere. Ojalá. Y que lleven empanada, marisco, percebes, de todo. Bueno, no hay por qué, hombre. Que compren en los bares que están cerca de los estadios. O ver, Rabeo, Centocho, yo no veo, pero bocata sí. Que los compren en los bares y los lleven. Exacto. O si no dentro del estadio, si hay también los centos. No, no pongo el precio. Hay dos seringuitos ahí. Mejor en los bares de la ciudad. Bueno, consumamos, ¿no? Si podemos. Está la vida como para. Consumamos bocadillos. Vamos a los bocadillos ahí antes de partido. Están a precio de aeropuerto. Hay que bajarlos por barcado. Hoy en Getafe había fútbol a las dos. Una hora extraña. Algunos andaban despistados. Y aprovechaban para comer antes. Otros recordaban viejos tiempos. Nos ha gustado siempre jugar a las dos. La bota de vino, el bocata. Habíamos llevado el bocadillo, el chorizo y de fenómeno. Y ahora ya... Y la bota. Y luego estaban los más previsores. Algunos bocadillos nos hemos traído. ¿De qué? De chorizo, de mortaera. ¿Cómo se han organizado ustedes para comer? ¿Lo hacen antes, después o durante? Mira, aquí me traen los bocadillos. Bocadillitos de jamón. Típica el hispanic, jamón. Jamón serrano. ¿Tomate? No, jamón solo. Jamón solo. Por eso vale. ¿El vuestro no? ¿Qué? Porque no me lo han hecho. ¿Qué piensas que vas a comer tú? Lo que pille. No ha dicho nada. No vivimos en la misma casa. Si me dices algo, a mí me cuesta lo mismo. Hacer dos, que tres, que cuatro. Y oye, si no tienes tiempo para bocatas, siempre hay solución. ¿Van a comer antes, después o durante? No, vamos. Cuando salgamos de aquí, vamos, y ahí hay un buen sitio y comemos. O sea, que ustedes no son de bocata. ¿Para qué? Estamos muy gordos. ¿Para qué coger más a comer más bocata ya? Entonces, ¿qué va a comer usted si no de bocata? Nada. Hay los goles que me ha dado hoy el Getafe. Es suficiente, ¿no? Si bien les ayunan. Me corte el tío. Qué bueno. A las cuatro se va a comer todavía. Acaba las cuatro partidos. Segue bien. Un cuatro y media. Hay buena gastronomía alrededor del campo. Hay muy buenos retabentes. ¿Tú no hacen sitios ahí buenos? Sí, conozco ahí. Muy bien. Vale, dame un nombre. No, no te digo yo. Maestro, esto sé que no va a pasar. Una de calamares. Una de calamares y vibrabas. Y es suficiente. Pero es para las cuatro se cena. Bueno, lo de el Atlético que ganó con Memphis. Coque. Coque, ¿qué ha dicho? Coque. ¿Alex? Bueno, que no ha estado… Que es optimista. Creo que no lo sabe. No, que sí, que sí, que lo sé. Que sí, que lo sé. Que sí, que lo sé. Que coque, no, no, que coque, que intenta ser optimista, que quiere vender, que van a ir a por el segundo puesto, pero que no se lo cree ni él. ¿Cómo? Lo que noté yo es que… No se lo cree ni él. O sea, que… Es lo que noté yo, Coque. Lo vais a escuchar y lo vais a ver. ¿Vale a escuchar algo que no se cree? Yo creo que no. Pues lo dice a medias. O sea, soy optimista a medias. Lo tienes que poner, si no se lo cree. ¿Lo ponemos? A lo mejor, yo para mí no se lo cree ni él. A lo mejor, yo ahora… A ver, a lo que quiero verlo. A lo que quiero verlo, por favor, a Coque y otro Pinax. No sé si tenéis presión de saber que se va a hacer muy largo hasta final de temporada y que el objetivo obligatorio es la Champions y si se puede el tercer puesto. Bueno, nuestro objetivo obviamente es entrar en Champions, ¿no? Desde el inicio de temporada, que van pasando las fechas, estamos ahora en posición Champions y por qué no intentar pelear por el tercero o incluso el segundo, ¿no? Sabemos que está difícil, pero por qué no quedar segundos. Obviamente el Barcelona está en muchos puntos. Pero bueno, nuestro objetivo es entrar en Champions y quedar lo más arriba posible, ¿no? Sabemos que quedando en segundo lugar, por ejemplo, tenemos un torneo muy bonito como es la Supercopa y por qué no luchar también por esa opción. Y se lo cree. Cuidado. Cuidado. No se descuide el Madrid. No me preocupo. ¿A cuánto está el Madrid? Me veo muy convencido. A siete. Sí, sí. Él ya da la idea. Bueno, con un partido menos. El Madrid viene contra el Elche. ¡Cuál que manía! Sí, claro. No me decís a mí el otro día que no sé qué que pasa. Ahora, el que no respetáis aquí es al Madrid. La semana que viene el derbi. Ya me han dicho por segunda que perre contra el Elche. Llega un derbi. La semana que viene el derbi. Siete probados, un partido menos. Pero con un partido menos entre el Madrid. Es verdad. Ah, ¿no? Es que está en el Elche. Aquí nos acaba con el Elche. ¿Cualquier cosa oiga? Soria como es. Es de la Supercoma. Es verdad, Alex. No se lo cree ni él. Si el Madrid no es el Elche. Aquí está bien el mensaje. Alex, es verdad. Es que lo cree. A lo mejor hay que lanzar, ¿no? Hay que lanzar. Yo ahí no sé. El Elche no hace mejor. Que procure que no lo alcance el Betis. Vamos con imágenes curiosas de la jornada. Con detalles de la jornada. Sí, con detalles. Venga. Empezamos en Cádiz. La victoria del Cádiz. Que está que se sale el conjunto de Sergio. Sergio, gracias a jugadas como la de Brian Ocampo, que está siendo fundamental. Y también el fichaje de invierno. Escalante. Lleva tres partidos, dos goles. Qué chutazo. El jugador del Cádiz. Va ro bien, sí. Pero lo de Brian Ocampo es espectacular. Es el jugador diferencial del Cádiz ahora mismo. Sí, Guardiola. Todo el peligro llega por su lado. Oye, rectifica bien. Le mete un zurdazo. Escalante que ha empezado. Vamos a Sergio Canales. Porque antes del gol hizo este control. Despeja perfectamente Fernando. Pero fijaos, ya era un aviso de lo que iba a hacer después. Uy, como la pincha. El control de Canales. Y aquí sí, aquí dijo. Pues la segunda con el pecho y de Vaseline. Magisterio. La parada del portero magistral. Espectacular el partido de Sergio Canales. Que dos jugadas. De toda la primera parte. Calidad. Aquí lo vais a ver. Esta, aquí. Qué maravilla. Que la bajó en el pecho. Está el portero adelantado. Y de primeras para adentro. Hablábamos y Edu destacaba el nombre de Nesiri. Que está siendo fundamental para la remontada del Sevilla. Avisaba antes de que entre. En el Valencia. Las malas noticias. Mañana sabremos el alcance de la lesión. Edinson Cavani. Minuto 13 de partido. En ese salto se marchaba sustituido. Nico Williams. Quiero que veáis por qué tiene a 1, 2, 3, 4. Cuatro jugadores del Valencia. Delante del que hace Nico. Aquí parece que la toca Fulquier. Pero en la repetición se ve perfectamente como Nico Williams. Fijaos. Muy blanda ahí la defensa del Valencia. Muy rápido. La puntera, ¿no? En esta toma la vais a ver. Vemos cómo arma la pierna. Y rápido. Como fútbol sala. Sí, como fútbol sala. Y luego, gracias también a Unai Simón. Por paradas como estas. Esta parece fácil, pero no lo es. Porque desvía el balón. Y hay una que sale con la mano. Y si ahora la vais a ver. Fijaos en esta. Sí, que está la desvía. ¿Cómo reacciona Unai Simón? Vale, bien, sí. Otra más. A Hugo Duro. Una mano. Y esta Diakaví que es. Madre mía. Esta es tremenda. Hay los reflejos. El taconazo de la escuela de Diakaví. El centro de Gallá. Y fijaos. Uy, qué vano. Sí, sí, sí. En esta, en esta, tú me lo vais a ver. Qué vano, tío. Mala suerte. Vamos a Getafe. ¿A quién nos recuerda este penalti? De Borja Mayoral. Otro va a salir. Un Sergio Ramos contra el Bayern. Fijaos. ¿Dónde envía el balón? Claro, claro. Ha sido silbado también. Exactamente. Y luego, esta parada de la visoria. Porque esto también era un aviso. Paradón. ¿Dónde baja, eh? Pues fijaos en el penalti. Igual, eh. La misma. Al mismo lado, la visoria divina, el penalti muy parecida, eh. Buena parada, eh, Paco, Jorge. Luego, el gol de la jornada, que hay que creer hasta el final, como hace Enes Unal, que por cierto, es el co, por supuesto, a Turquía. Su compatriota, lógico. Qué futbolista. Pero… Ahí vemos al portero del Raya, Dimitregi. Uy. Va a recordar el de Benzema. Pidiendo perdón. Esa toma. Vamos a Oblak, de portero a portero. A puntito de entrar. Y cómo reacciona Jan Oblak. Vais a ver ahora, eh. En esta toma, ¿dónde se queda el balón? Qué velocidad. ¿Cómo responde? Bueno, grande que es. ¡Ahí! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Fijaos en esta. Recuerda una de Ter Stegen contra el Bayern de Madrid. El mérito es lo rápido que lo hace. ¡Uy, uy, uy! Y luego esta. Esta me parece complicadísima. Esta era de Reinaldo, ¿no? No sé si la encuentra, pero es que… Era propia. Suerte. Tiene la mano ahí. Suerte. Y luego, lo decíamos, el primer gol con la camiseta de Atleti de Memphis Depay. Minuto 88. Qué gol más churro, ¿eh? Sí, gol churro, pero ahí hay que estar y así respiraba el Cholo Simeone. Se queda enganchado. Sobras eternas. Sobras eternas. Si tapas un central, no sale para matar. No, eso no acaba. Sobras eternas. Quiero que veáis también que ha habido pocas ocasiones en el Valladolitos Asuna, pero Kike García ahí vemos que tiene tres delante. Intenta probar desde ahí. Y saca bien el portero del Real Valladolid. García, que ya sabe de esto, pero parecía que tenía a otro jugador al lado. Lo intenta. Vamos con Bebé, porque el gol no es casualidad. Lo intenta hasta una, dos, de cualquier lado. Quiere pegarle Bebé. Y ya la tercera, a pesar de la derrota del Real Zaragoza, marca este auténtico golazo. A pesar del repaso, ¿eh? Uno de los mejores goles de la jornada, como ya habéis visto, el gol del Real Zaragoza. Está en 30 metros, ¿no? Sí. Ganó el Alavés y también ganó la Unión Deportiva de Levante. Pero pudo ganar por más, fijaos. La que lía aquí, el Andorra. Mira que tiene posibilidad para salir, ¿eh? ¿Ya hace el portero ahí? Sí. Pues el portero ahí, Ratti. La lía. Fuera de juego. Sí, pero fuera de juego. Pero iba a ser el segundo en Levante. Pero fijaos, las dificultades muchas veces está teniendo el Andorra para sacar el balón, ¿eh? Porque ya le pasó en Granada y ahí Calleja y... Y aquí la pura magia canaria. Moleiro, Jonathan Viera. Este era un aviso de Moleiro. Aquí Jonathan Viera controla para que marque. El primero. Deportiva Las Palmas, el primero. Y fijaos en el segundo, ¿eh? El detalle de ambos. Primero, de Jonathan Viera, que viene ahí. La deja de primeras de tacón. Joren, que no le pega bien. Le cae a Moleiro y tiene la sangre fría de dejarla ahí. Uf. Y gol. Dos sobrados, ¿eh? Dos jugadorazos. Mirad, yo también, el nuevo rojo. A lo útil. Resente y futuro. El Lugo tiene la pinta. Castilla pimienta. El Lugo. El entrenador. No, Moleiro, Jota. Uf, qué golazo. Y vamos aquí. Vais a ver dos expulsiones. Primero, en el Albacete-Málaga. Luis Muñoz. El Málaga iba ganando, ¿eh? Sin comprensión. Por dos goles a uno. Y fijaos el pique que tiene. Primero, le sacan a Amarilla por no dejar sacar. Y fijaos el pique que tiene con el árbitro. ¿Cómo se encaran? Se auto expulsa. Hace un gesto ahora. Dice, pues sí. Ala. Minuto 34. El Málaga iba ganando. 2-0-1. El entrenador le quiere matar y con razón. El árbitro. Lugillo Suárez. Al árbitro le falta mano izquierda. Pues lo mismo. Le falta mano izquierda. Horas después ocurre en el partido del Real Oviedo. Es malísimo. Lo mismo que la... Es malísimo. Frente al Burgos. Con Sergen Rich. Se encara con el Liniere. Primera Amarilla. Sigue Sergen Rich. El árbitro se cansa. Segunda Amarilla. A la calle. Esto era el minuto 55. Sigue protestando. Guzmán Mancilla. Escucha. Se lanza Gala Roja y seguía protestando. Pero qué manera de arbitrar. De las dos excursiones. Eres tonto. Qué manera de andar.